Continuamos con más de Noticias, Globovisión Espectáculos y hoy con nuestros panelistas Juz y Albert. Ahora es momento de cambiar de tema y es que vamos a hablar de un reality que definitivamente dio mucho de qué hablar, la casa de los famosos México, en el que resultó ganadora Wendy Guevara, ¿qué opinamos? Un reality show que ha dado la vuelta al mundo, comenzó sus transmisiones en la edición de Estados Unidos, transmitido por Telemundo, esta es la primera edición para México y fue un suceso completo porque duró más de dos meses al aire, lo transmitían de lunes a viernes a través del segundo canal de Televisa, los domingos Gala, a través de las estrellas y 24-7 a través de la plataforma digital llamada VIX, primera mujer trans en ganar un reality show en México y eso es una buena oportunidad tanto para la televisión mexicana como para las personas que pertenecen a esa comunidad porque les brindan más oportunidades de aparecer en televisión e incluso de hacer muchos más proyectos, entonces creo que fue una decisión muy acertada porque el público a través de las redes sociales estaba atento y además dándole todo el apoyo a esta mujer que tiene más de 4 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Bueno, mi amor, y estos 4 millones de pesos que fueron 200 mil dólares, fue lo que se ganó y yo creo que aparte de eso se ganó el público, creo que gracias a eso Wendy también resultó ser ganadora porque ella logró ganarse al público, creo que muchísimas personas celebraron que ella ganara esto en las redes sociales, los memes no se dejaron esperar, creo que bueno, Wendy también es demasiado recordada por su humildad, por cómo ha escalado, cómo se ha posicionado como influencer y por el gran afamado video de estamos perdidas, perdidas, entonces yo creo que ella definitivamente se ganó eso de buena manera y todo el público estuvo muy contento con ese resultado. El público la amó porque ella entró a la casa de los famosos México teniendo aproximadamente un millón 500 mil seguidores, ahora vamos a sus redes y ya supera los 6 millones, o sea muchísimas personas estuvieron allí apoyándola, fueron muchas semanas donde varios artistas estuvieron en una casa compartiendo también haciendo competencias donde fueron eliminados, pero lo que a mí me sorprendió es que entre esas tantas semanas ella celebró su cumpleaños allí, Manuel Turizo, le ganó, y le dio un pico y todo, le dio un besito, le dio un regalo, le dio un tanto todo. Fuera Wendy, Dios mío. Wendy es increíble, además muy querida por toda la comunidad mexicana y toda la comunidad a la cual ella pertenece, Manuel Turizo, primero hizo una especie de contacto vía Skype y luego apareció en esta casa estudio con los demás participantes, le dio un beso a Wendy y eso también habla muy bien de él como artista, creo que ella fue la consentida de todo el grupo, de todo el equipo de Televisa a pesar de que habían opiniones encontradas y decían que por ejemplo Bárbara y Paul eran los que iban a ganar el reality porque ellos pertenecen a la nómina de ese canal de televisión, incluso Paul pertenece al Magazine de las Mañanas llamado Hoy, entonces dijeron, le hicieron la invitación con la condición de que él era quien iba a ganar, pero a medida que iba transcurriendo la competencia todo iba cambiando, todo iba variando y los números iban arrojando a una Wendy como ganadora porque era voto popular a través del teléfono. Yo creo que ese cumpleaños, cuando cumplió esos 30 años, Wendy no lo va a olvidar nunca en su vida, le llevaron hasta un vestido de quinceañera, bueno, este concierto privado de acústico que dio Manuel Turizo, el estilo de la fiesta también fue del video de perdidas, entonces bueno, yo creo que fue un video bastante, un momento bastante emotivo para ella y lo cierto es que Wendy nunca fue problemática, creo que por eso también logró posicionarse hasta el final y del Team Infierno, recordemos que llegó casi completo a la final, solamente fue uno el que fue eliminado, entonces aparte me pareció bastante bien la estrategia que mantuvieron durante todas las Casas de los Famosos, estamos acostumbrados a ver un reality donde todos se traicionan y creo que esta es la primera vez que veo un reality donde un equipo o esta comunidad que arman llega casi completo a la final y mantienen una buena relación. Totalmente, miren, a mí me parece exactamente lo mismo, que creo que Wendy, ella no fue allí a jugar quizás sus cartas, sino que se vendió con naturalidad al público, permitió que realmente la conocieran lo que había detrás del maquillaje, detrás del cabello, extensiones, etcétera, que realmente las personas pudieran conectar con su imagen y yo creo que eso fue clave para que ella ganara la Casa de los Famosos, pero además de eso creo que otro factor que quizás le ayudó fue ese romance que estableció dentro de la Casa, si es que lo podemos llamar así, ¿qué opinan ustedes? Con Nicola Porchela en los realities a esos romances los llamamos un affair, porque cuando le preguntan y saliendo de la Casa Chudio, ¿qué sucedió? No, fue un affair, fue algo que fluyó, un cambio de miradas, pero nada, no va a fluir, sin embargo si veíamos ese coqueteo entre ambos artistas, la gente comentaba que Nicola Porchela lo hacía para beneficiarse del rating de los seguidores y de toda la gente que estaba apoyando a Wendy, sin embargo creo que la gente lo tomó de una manera muy genuina porque quedaron agarrados de mano, incluso él pudo ser el gran ganador de esta noche, salieron de la Casa Chudio, dicen que los vieron también en un local nocturno, que hubo incluso pico entre ambos y hay cosas muy extrañas en toda esta relación porque Wendy tiene una pareja que es un influencer, Manuel Colmerano, claro, y que además lo hemos visto por redes sociales y yo me meto en su perfil de Instagram y él monta fotografías y videos amaneciendo en la misma cama con Wendy, entonces en qué momento Wendy se besa con Porchela, no lo sabemos. Puede ser estrategia también, recordemos, yo no confío en esas relaciones que suceden dentro de un reality, mucho menos si dejas a una pareja fuera, entonces yo no sé, para mí que todo eso, ese tipo de relaciones es como estrategia para dar de qué hablar, para subir el rating, no sé, posiblemente. No, y también hacer estrategias para llegar hasta la final, porque si te unes a un equipo, ya allí estás quizás ayudándote con los votos, te unes a hacer un feeling con una persona, ya las personas se enamoran también de ese feeling, pero lo que sí es que Wendy ganó sus 200 mil dólares y dijo que quería ayudar con este dinero a su familia para que ellos no trabajaran más. Además a Wendy le han surgido muchas oportunidades, porque gracias a esto va a realizar un reality, un programa, una especie de podcast a través de VIX, que es la plataforma digital o de streaming de Televisión San Ángel, va a tener allí su propio show. Emilio Osorio, que es hijo de Juan Osorio, también hizo una conexión muy bonita con ella, incluso Osorio le pidió para darle un papel de televisión en una de sus producciones, infortunadamente, ella dijo que para eso tiene que prepararse un poquito más para la actuación y que le gustaría tomar clases para aceptar este papel, pero que por el momento no lo iba a aceptar. Entonces creo que aquí vimos el inicio de una Wendy en televisión, porque ya la hemos visto en redes sociales, pero en televisión creo que es el inicio de su carrera artística. Sí, sí. Definitivamente, y bueno, aparte de eso, sabemos que en esta casa de los famosos hubo dos teams, el Team Cielo y el Team Infierno, definitivamente, y no queda duda por los resultados de la noche final, que el Team Infierno fue el que realmente logró conectar con el público. ¿Cuál creen ustedes que fueron quizás esas claves para que un team entero llegue a la final? Porque esto no había pasado anteriormente en otra casa de los famosos. La sinceridad. Creo que la sinceridad y además saber jugar tus cartas y saber con quién te vas a aliar, porque en el Team Infierno veíamos a las fichas fuertes de una casa estudio. Por ejemplo, veíamos a Emilio Osorio, que tiene todo el apoyo de su papá, de toda la gente de Televisa. Veíamos a un poncho de Nigris, que es alguien increíble y magnífico en los reality shows. Veíamos a Sergio Mayer, veíamos a Porchela, que es peruano, pero también tenía público mexicano. Veíamos a una Wendy Guevara, entonces veíamos al Team Cielo, a una Marie Claire Harp, que a pesar de que para nosotros es súper popular, súper conocida y súper talentosa, está entrando en la industria mexicana. Tanto así que la gente no la aceptó, no la agarró de buena manera y fue la primera eliminada de este reality. Eliminaron a Paul, eliminaron a Bárbara, eliminaron a Raquel Vigorra. Entonces creo que ese equipo se fue desintegrando poco a poco y allí vemos el resultado final. Bueno, fue una temporada bastante polémica, bastante divertida. De esto estaremos hablando en la próxima parte de Noticias Aglovisión Espectáculos en la Casa de los Famosos México 2023. ¡Suscríbete!